a la zapatilla por detrás. Tristras. Ni la ves ni la verás. Tristras. Mirar para arriba. Que caen hormigas. Mirar para abajo. Que caen escarabajos. A dormir, a dormir. Que los reyes van a salir. A la zapatilla por detrás. Tristras. Ni la ves ni la verás. Tristras. Mirar para arriba. Que caen judías. Mirar para abajo. Que caen garbanzos. A estirar, a estirar. Que el demonio va a pasar.